El gobierno y los indígenas acuerdan con formar 10 mesas técnicas para analizar temas como la focalización de subsidios, el empleo, la salud, entre otros. José Ruález, ex viceministro, fue posesionado como nuevo titular de la cartera de salud. Por primera vez en dos meses se registran dos muertes por COVID-19 en Guayaquil. Las autoridades toman medidas ante el incremento de contagios. El titular de la asamblea, Virgilio Saquicela, se niega a someter a debate el informe sobre irregularidades en la votación del pedido de destitución del presidente Lazo. La policía reporta una mayor participación de mujeres en bandas delictivas. En las últimas horas incluso se reportó el caso de una sicaria que asesinó a tiros a un agente de tránsito. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy se dio la primera mesa de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. En la reunión se definió la metodología que seguirán durante 90 días para resolver las distintas peticiones. Definieron 10 mesas técnicas temáticas. Las dos primeras se instalarán el próximo día miércoles. Jacqueline Rogas nos cuenta más. En un ambiente de cordialidad se dio la primera reunión de la mesa de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena conforme el acta que firmaron juntos del pasado 30 de junio para dar por terminado el paro nacional. En la cita se diseñó la hoja de ruta que aplicarán durante los tres meses que se dieron de plazo. El ministro de gobierno y el presidente de la Conalle dieron detalles del acuerdo al que llegaron. Los objetivos de la mesa de diálogo el día de hoy se cumplieron en su totalidad. Fueron abordadas prácticamente todas las temáticas de interés para ambas partes. Se organizó el trabajo de manera metódica. La mediación y la garantía de la conferencia episcopal estuvo presente en todo momento. Y ya a partir del próximo martes y miércoles vamos a empezar ya con la ejecución en el trabajo de las mesas. Hoy día hemos aprobado una metodología, hemos aprobado un proceso operativo y esto será legitimado con nuestras estructuras de base. Los temas sustanciales que vayan saliendo en las mesas, cada mesa al finalizar daremos a conocer a los medios de comunicación y al pueblo ecuatoriano. Los temas a tratar se organizaron en diez mesas técnicas. Focalización de subsidios, banca pública y privada, fomento productivo, empleo y derechos laborales, energía y recursos naturales, derechos colectivos y educación superior, protección a inversiones nacionales, control de precios, acceso a la salud y seguridad. La mesa número 11 será la de coordinación del proceso. No se instalarán todas al mismo tiempo. El próximo miércoles 13 de julio empezarán por las dos primeras sobre la focalización del subsidio a los combustibles y los pedidos de condonación o moratoria de los créditos productivos vencidos. Los presidentes de la FEINE y FENOCIN resaltaron este primer acuerdo. Esperamos que este ambiente de cordialidad se mantenga en función de los puntos que hemos planteado y que gane el Ecuador. En cada mesa vamos a estar presentes los dirigentes juntamente con nuestros técnicos de diferentes especialidades. Leonidas Giza además dijo que buscará acercamientos con otras funciones del Estado. Según informes de inteligencia, en Ecuador existirían cinco grupos irregulares que podrían ser catalogados como una guerrilla urbana en formación. Además señalan que serían los responsables de las violentas manifestaciones de octubre del 2019 y las de días anteriores. Paul Romero con el informe. Las movilizaciones de octubre de 2019 y las recientes de junio en contra del gobierno se caracterizaron por la violencia de algunos manifestantes que utilizaron hasta armas de fuego. Por ejemplo, el 23 de junio fueron captados varios encapuchados con escopetas y carabinas en el momento que disparaban contra la fuerza pública. Ese día fue uno de los más violentos cuando el gobierno permitió el ingreso de los indígenas a la Casa de la Cultura. Dentro de ella un manifestante apareció con lo que sería un fusil de largo alcance. En los 18 días de paro, los indígenas amazónicos se movilizaron con sus armas de fuego. Estas imágenes son en El Puyo, en donde decenas de personas posan con armamento letal. Como en 2019, por segunda ocasión, también emplearon armas artesanales para direccionar voladores y explosivos que causaron graves daños a policías y militares. Según información de inteligencia, se tratarían de incipientes grupos irregulares con prácticas de guerrilla urbana. Se han detectado a cinco. Comité de Defensa de la Revolución. Colectivo Insurgente. Brigada Simón Bolívar. Movimiento Guevarista. Grupo Mariateguista. Antiguo Pucca Inti o Sol Rojo. Este último estaría vinculado directamente al movimiento indígena, según Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del ejército. Un proceso revolucionario del campo hacia la ciudad. ¿Y qué hago? Bloqueo vías. Bloqueo todo lo que sea abastecimiento para la ciudad. Paralizar todos los otros servicios. Transporte, agua, lo que sea. Y el objetivo encubierto es tomar el Estado. Hacer un golpe de Estado. Y eso no lo puede negar ni el señor Issa ni los dirigentes indígenas. Los dirigentes indígenas han acusado de la violencia armada a grupos infiltrados en la lucha social y el derecho a la resistencia. Sin embargo, en 2019, el entonces presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, habló de la necesidad de crear un grupo de esta índole. Tenemos que hacer nuestro propio ejército. Nuestro propio ejército. ¿Cuál es la respuesta del ministro de Defensa, Luis Lara, a la inquietud sobre la existencia de estos grupos en el Ecuador? He escuchado que han hablado sobre guerrilla urbana. No hay cómo darle estatus de guerrilla urbana a delincuentes. Delincuentes que han estado actuando. Y otros son grupos violentos que se aprovechan de las manifestaciones. Asegura que inteligencia militar les tiene en observación constante. Se está investigando. Porque se trata de soberanía. Y esto se viene investigando desde el 2019. La policía de igual forma les investiga. De hecho, antes de las movilizaciones, fueron detenidas ocho personas del movimiento guevarista, acusadas de reclutamiento para grupos guerrilleros. El gobierno posesionó al nuevo ministro de Salud Pública esta tarde en el Palacio de Carondelet. Se trata de José Ruález Estupiñán, quien era el viceministro. Paul Romero cubrió la ceremonia y nos tiene un informe. El presidente posesionó y tomó juramento al nuevo ministro de Salud, José Leonardo Ruález Estupiñán, en reemplazo de Jimena Garzón. No es nuevo en el equipo de gobierno, tampoco en la cartera de salud. Hasta hace pocas horas se desempeñó como viceministro. Durante su intervención, señaló que es imperativo en el Ecuador modificar el enfoque del sistema hospitalario, del cual reconoció que tiene problemas estructurales. Por lo tanto, creemos que el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Salud tiene que entrar en un proceso de transformación, especialmente en el manejo hospitalario y el abastecimiento de medicamentos. Queremos que esto no vuelva a suceder. Y para ello hay que hacer algunas intervenciones de carácter global y de carácter estructural. Señaló que su gestión se enfocará en cinco ejes, como prevenir enfermedades, atacar la desnutrición crónica infantil, implementar un sistema digital en la red de salud. La salud siempre tiene que trascender las ideologías, la política, porque tiene en la base la vida de la gente, la garantía del derecho a la salud, la construcción de un sistema de salud que sea equitativo, que revierta como un principal eje de la política social las desigualdades en nuestra población. El presidente Guillermo Lazo le encargó al nuevo ministro a resolver los problemas estructurales de la salud y ratificó la decisión de su gobierno para implementar el programa de externalización de medicinas. Este sistema revolucionará la entrega de medicinas. Los pacientes tendrán medicamentos gratuitos sin demoras y sin angustias. Según el presidente, este año se destinarán 3.200 millones de dólares para el sistema de salud que fue declarado en emergencia. Nuestro objetivo es dar al pueblo un excelente sistema de salud de primera calidad y terminar con la corrupción que se lleva decenas de millones de dólares que podríamos invertir en otras necesidades. Ya empezamos a parar a las mafias en los hospitales porque son un tema tan sensible como la salud del pueblo. Además, el mandatario, mediante decreto ejecutivo, creó el Gabinete Sectorial de Salud que está liderado por el vicepresidente Alfredo Borrero con la participación directa de siete instituciones públicas. Este jueves aquí en el Palacio de Gobierno también se anunció que el presidente de la República tendrá dos asesores en materia de salud. Luis Enrique Coloma y la ex ministra Jimena Garzón. Bueno, este cambio que se haga realidad lo más pronto posible, que vayamos ganando terreno y atendiendo a la gente en un problema básico, como ha dicho el nuevo ministro, la salud, que es la vida. Y en medio del aumento de casos de COVID-19 a escala nacional, en Guayaquil se reportan dos muertes por el virus en los últimos días. El COE nacional vigila la existencia de nuevas variantes de Omicron en el territorio. José Carlos nos trae más detalles sobre esta noticia. Hay alerta en Guayaquil. Debido al aumento de casos y los índices de positividad de COVID-19, de acuerdo a las autoridades locales, la semana anterior se contabilizaron 135 nuevos contagios diarios, mientras que en estos últimos cuatro días la cifra subió a 165. Pero la Mesa Técnica de Salud reporta algo más, algo que no ocurría desde hace más de dos meses, en el puerto principal. Y ya tenemos los dos primeros fallecidos. Uno falleció el día martes, en el transcurso del día, y el otro falleció ayer, el día de ayer. Y ya con la presencia de dos fallecidos, nos hace reforzar las medidas de vigilancia. Pese a la alerta que existe en Guayaquil por el aumento del número de casos de COVID-19, aún las salas de hospitalización y las áreas de cuidados intensivos se mantienen con una baja ocupación por ahora. Varias voces médicas recalcan la importancia de la vacunación frente a este aumento. Pero los centros de inmunización reciben una baja cantidad de usuarios desde hace semanas. A estas recomendaciones se suman las del COE Nacional, la cual exhorta a todos los gobiernos locales a volver a las medidas de bioseguridad que se habían levantado. Se recomienda utilizar mascarilla en lugares cerrados y en espacios abiertos en los que no se puede garantizar el distanciamiento físico. D, se recomienda especialmente utilizar mascarilla en lugares cerrados, tales como el transporte público, transporte aéreo, aulas de planteles educativos de todos los niveles y espacios laborales. Pero la preocupación no termina allí, porque las autoridades sanitarias aseguran tener una vigilancia activada para identificar las nuevas subvariantes B4 y B5 de Ómicron, la cual sería más contagiosa según el investigador médico Fernando Espinosa. Pero no deja de ser preocupante de que sigue siendo un virus que puede afectar de manera colateral al ser humano. O sea, hay personas que después de enfermarse, a pesar de que tuvieron síntomas muy leves, tienen entonces tres meses de dolor de cabeza, de dolor de espalda, dolor de músculos. Espinosa agrega que deben existir mejoras en el seguimiento de las variantes que circulan en el país, para luego determinar acciones y estrategias, y así evitar un aumento explosivo de casos, como ya ha ocurrido. Ocho personas que tuvieron contacto con el primer caso de viruela del mono en Ecuador, se encuentran asintomáticas, pero ya están dentro de un cerco epidemiológico para evitar los contagios. El Ministerio de Salud aclaró que el paciente cero tuvo acercamiento con extranjeros en Latacunga. José Carlos Alvarado nos cuenta las acciones que se están tomando. Luego de la confirmación del primer caso de viruela del mono en el Ecuador, las autoridades sanitarias de Guayaquil, ciudad donde se identificó al paciente, han anunciado medidas de contingencia si se llegase a reportar un aumento de contagios. Una de ellas tiene que ver con habilitar espacios en la infraestructura hospitalaria del municipio. Áreas en nuestros hospitales, como por ejemplo acá en el hospital Bicentenario, a las para hombres y para mujeres, en el caso de que un paciente sea sospechoso, o un paciente ya esté diagnosticado, y tiene que ser aislado, pues nosotros contamos con esa logística. Los síntomas relacionados a esta enfermedad inician con fiebre, malestar general, inflamación de ganglios, entre otros. Pero ocho días después aparecerían lesiones en cara, manos y pies. Pese a la alerta que existe, el Ministerio de Salud afirma que su tasa de mortalidad es baja. Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia Epidemiológica de la entidad, aclara que el contagio del paciente cero se dio por un contacto en la ciudad de La Tacunga. Tuvo contacto con personas que vinieron de Europa, y que probablemente esa es la fuente de contagio. No es que ha venido del Perú, no es que ha tenido ninguna otra cosa. Ese es el rastreo que nosotros hemos hecho, y tampoco hemos hecho ningún otro caso que pudiese decir que está, por ejemplo, en Machala o en ciudades fronterizas. El paciente con viruela del mono fue atendido el pasado 2 de julio en una clínica privada, y dos días después se confirmó su diagnóstico. Pero al no presentar un cuadro grave, fue dado de alta. El Ministerio de Salud realizó un cerco epidemiológico de las personas que tuvieron contacto con el paciente cero, tal como estableció el vicepresidente Alfredo Borrero. Un paciente de mayor a 30 años de edad, en la ciudad de Guayaquil, provincia de Luayas, están en cerco epidemiológico, Francisco me puede corregir, alrededor de ocho personas. Estas personas no han desarrollado síntomas y todas están en el puerto principal, mientras que el grupo con el que se reunió y se habría infectado ya salió del país. Las autoridades recomiendan mantener medidas como el uso de mascarilla y el lavado de manos, para evitar más casos. Importante noticia. La sostenibilidad del Instituto de Seguridad Social, IES, vuelve a estar en entredicho. Sus vocales aseguraron en el Pleno de Legislativo, que si este año el Estado no incluye al menos unos 500 millones de dólares dentro del presupuesto, el Instituto entrará en problemas para cumplir con las prestaciones a los afiliados y jubilados. ¿Qué dicen los expertos en seguridad social sobre esto? Cara Delgado tiene las opiniones. Durante su comparecencia al Pleno de la Asamblea Nacional, los vocales del Instituto de Seguridad Social expusieron algunas cifras de la situación actual de la entidad. Allí, por ejemplo, informaron que los aportes obligatorios de los afiliados ascienden a 1.550 millones de dólares, pero los gastos sobrepasan los 2.300 millones. ¿De dónde viene ese déficit? En las atenciones médicas para los jubilados y aquellos asegurados que tienen enfermedades catastróficas. Afirma que se hace urgente que el Estado pague la deuda que mantiene con la entidad, monto que asciende a 8.400 millones de dólares, siendo el rubro más grande el correspondiente a salud 4.600 millones. Pero César Rodríguez, vocal de los empleadores en el Instituto, fue más tajante e hizo un pedido a los legisladores. Que verifiquen que los valores correspondientes al pago de la salud para los jubilados del IES y las atenciones catastróficas consten en el presupuesto y que esto debe ser más o menos 500 millones de dólares. Si no se nos entregan estos recursos, vamos a tener nuevamente problemas para financiar las atenciones de salud. Estas declaraciones vuelven a generar molestia entre los organismos y expertos en seguridad social. Patricia Borja es enfática al sostener que no se le puede endilgar toda la responsabilidad de la situación crítica del Instituto solo a la deuda estatal. Pero también hay una responsabilidad de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de optimizar los recursos, de dotar de fuentes de financiamiento aquellos aspectos que sí son de competencia de la propia institución. Lo mismo piensa Henry Llanes, representante de los afiliados jubilados y pensionistas del IES de Pichincha. Ellos saben muy bien que en la Ley de Seguridad Social hay prestaciones que le corresponden al Ministerio de Salud y no al Seguro Social. ¿Qué debieron hacer? Haber impulsado una reforma a la Ley de la Seguridad Social. Además aseguran que la inestabilidad que ha tenido el organismo también le ha jugado en contra. Hasta el momento, tres personas han presidido la Seguridad Social en lo que va de este gobierno. Y en otros asuntos, el equipo técnico de la Asamblea dijo ante el Pleno que no hubo acceso externo al sistema de legislativo a la hora de la votación para la destitución del presidente de la República. Sin embargo, reconoció que sí se usaron las credenciales de cuatro legisladores desde un solo lugar. Es decir, hubo un solo autor. Patricio Díaz nos cuenta que el tema generó más críticas internas. El presidente de la Asamblea, Virgilio Sequicela, inició la sesión dando paso al encargado de tecnologías de legislativo para que dé detalles de la supuesta manipulación de votos cuando se trataba la destitución del presidente de la República. Lo que sucedió ese día fue que una persona accedió a esos cuatro curules utilizando las credenciales de los mencionados asambleístas. Serán las autoridades quienes hagan la requisición a la empresa proveedora de servicios de Internet para conocer las coordenadas donde estuvo localizado en ese momento el dispositivo que tenía esa dirección IP en ese momento. El presidente de la Asamblea recordó luego que presentó una denuncia ante la Fiscalía. Para que se determine quiénes son los autores intelectuales y materiales que sí puedo aseverar, no es la Asamblea Nacional. No es la Asamblea Nacional. Y vamos a llegar a saber quiénes han sido y quiénes quisieron poder enterar de duda la integridad del primer poder del Estado. Y recibió el aplauso del correísmo. No dio paso a pedidos de información ni puntos de orden sobre el tema porque dijo no correspondía. Es decir, no hubo debate sobre lo que pasó. Señor Flores, yo concedo la palabra. Este no es el gobierno nacional. Y aunque el presidente no quiso debate, buscaron la forma de hablar del tema cuando se trataban otros puntos. Y a nosotros, Bloque de UNES, nos han venido acusando de golpistas, de terroristas y de que hemos manipulado el sistema informático. Lo han dicho aquí. Responderemos con la verdad y la frontalidad que nos caracteriza porque no hemos intervenido en ningún acto de los que se nos acusa. Tendrán que dar cuenta el equipo informático, que por suerte es muy técnico aquí, de todos los curules electrónicos de toda la asamblea. Ahí se va a demostrar también que esa mano sucia que intentaba quebrar la democracia entró en esas fechas. Tendrán que demostrarse y tendrán que demostrar de todos cómo entregan las claves también todos los asambleístas. En lo que sí coinciden todos es en la urgencia de la investigación de la fiscalía para conocer los resultados. Y vamos con el tema de los precios. Lo real es que, mientras la inflación en Ecuador aumenta, el poder adquisitivo de los ecuatorianos se reduce. Dos analistas económicos explican el porqué de este incremento de la inflación en los últimos tiempos. Afirman que, en cuanto a las últimas semanas, finalizado el paro nacional, se espera una estabilización de precios. Aunque el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa influyendo, lo cual seguirá afectando al comercio mundial. Juan Carlos Esprúa con el análisis. Tras la guerra entre Rusia y Ucrania, que lleva más de cuatro meses, el encarecimiento de varios productos continúa, por lo que la inflación en el mundo aumenta de manera considerable. Estados Unidos tiene una inflación de más del 8%. En Latinoamérica, Colombia registra el 9%. Perú, más del 8%. Chile, 11%. Mientras que Ecuador, más del 4%. Y aunque la inflación de nuestro país es una de las más bajas del continente americano, se le debe prestar atención porque significa que el impacto en los precios sigue. Nos han llevado a un proceso que nosotros los ecuatorianos ya habíamos olvidado, que es la especulación. Ese tema de la especulación va muy ligado a lo que es la inseguridad. Y no sabemos, como digo, qué es lo que va a pasar a futuro. Pese a que el paro nacional terminó hace una semana, la estabilización de los precios en el mercado nacional, sobre todo de productos de primera necesidad, tomará su tiempo. El nivel de oferta mundial de productos muy importantes, como son el aceite, la harina, la uria, productos que hacen parte de la canasta familiar de los ecuatorianos, ha sido afectada significativamente por la producción de estos países, de Rusia y Ucrania. Pero, ¿cómo puede bajar la inflación para no afectar al bolsillo de los ecuatorianos? Va a depender de factores internos, como la normalización de la producción, el transporte, etcétera, y de factores externos, como es el problema bélico y la política del Banco Central de los Estados Unidos. Pero ve difícil que se llegue a una inflación similar a la de Estados Unidos. Hay fijación de precios en el Ecuador. Los salarios son fijos, las tarifas son fijas, hay precios máximos, etcétera. Eso no significa que no sea alto el costo de la vida. El hecho de que Estados Unidos, uno de los países con más inflación en la región, sea nuestro mayor socio comercial, implica que los productos que importamos de ese país seguirán llegando con precios más altos, al menos si la guerra entre Rusia y Ucrania no termina pronto. Y esta tarde se realizó la audiencia de estrados con la que la expresidenta de la Asamblea Guadalupe, Iori, busca recuperar su cargo. Iori apeló ante la Corte Provincial de Pichincha la primera decisión judicial que permitió que se mantenga aquel proceso de destitución. La cita fue de manera virtual y estaban convocados los cuatro miembros del CAL y el actual presidente de la Asamblea, quien según la legisladora, participaron en la decisión que calificó el proceso. Concluida la cita, los jueces anunciaron que emitirán su sentencia oportunamente. La Asamblea trató en segundo debate el proyecto de ley de libertad de expresión que reemplazará a la actual ley de comunicación. La norma propone una autorregulación de los medios, manteniendo derechos como réplica a la réplica y rectificación, entre otros. Patricio Díaz nos cuenta que la votación se postergó por ocho días. En el segundo debate del proyecto de ley de libertad de expresión estuvieron representantes de organizaciones e instituciones relacionadas con la comunicación. Expusieron sus criterios sobre la norma. Ya en el debate de los legisladores, el correísmo y Pachacútic rechazan la propuesta de autorregulación de los medios que se incluye en el texto, manteniendo derechos como réplica o rectificación, entre otros. La famosa autorregulación prometida en campaña quiere entrar en vigencia y todos sabemos que eso es una utopía. Lo único que se va a lograr es dejar en la indefensión a las audiencias. Pretende superar un esquema de control, censura previa, autocensura e inhibición para dar lugar a un esquema híbrido de corregulación y responsabilidad ulterior. Desde la izquierda democrática, solicitaron, se incluyen con mayor claridad, los mecanismos de protección para los periodistas por su trabajo. En las manifestaciones, aquí lo dijo Fundamedios, se registraron más de 242 agresiones a periodistas, tanto de los manifestantes como de la fuerza pública. Debemos incrementar la protección para este sector. Otro de los puntos cuestionados fue el que se proponga la no responsabilidad penal de periodistas cuando se refieran a temas sobre el desempeño o gestión de funcionarios públicos. sean periodistas o no, emitan juicios de valor y hasta imputen el cometimiento de delitos a funcionarios públicos sin que exista el respectivo proceso judicial. De quienes han hablado en este pleno, que respeto profundamente, se aúpan más bien en el miedo a la verdad. Recordemos que este no es un proyecto para proteger a los políticos ni a los asambleístas de la opinión pública. La norma no fue votada. Regresó a la comisión para que se incluyan cambios y en ocho días la asamblea deberá decidir si la aprueba o no. La Corte de Justicia de Azuay dispuso que el Consejo de la Judicatura ofrezca disculpas públicas al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, quien fue suspendido durante 14 días. Según el tribunal, se vulneraron sus derechos 44 días, realmente sí. Se vulneraron sus derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la defensa. El Pleno de la Judicatura, además, deberá capacitar a su personal para que no vuelva a incurrir en errores o pronunciamientos similares. Saquicela tendrá que recibir los valores y beneficios de ley que dejó de percibir durante su suspensión. Comerciales y más adelante, La Tacunga sigue viviendo un drama por el desabastecimiento de gas a una semana de haber terminado el paro nacional. Les traeremos un informe. Seguimos con más información. Una mujer murió por evitar que le roben los cilindros de gas. Ocurrió en La Tacunga, provincia de Cotopaxi, en donde el desabastecimiento de este producto llega a los 80 mil tanques. Desabastecimiento. Patricio Viera con los detalles de esta noticia. El cuerpo de Vilma y Macaña de 38 años quedó tendido en el piso tras ser arrollada por delincuentes a bordo de una camioneta. Según la policía, la mujer se había bajado de su camión repartidor de cilindros de gas cuando los ladrones empezaron a robarse los tanques. Al percatarse de lo sucedido, trató de detenerlos, pero fue atacada. Le han estado robando 16 tanques de gas. La señora se encuentra con los ladrones y lamentablemente le pasa arrollando el vehículo. Tras arrollar a la mujer, los atacantes abandonaron los 10 cilindros de gas que habían robado varios kilómetros más adelante. Ahorita van a verificar los mismos policiales cámaras de por el lugar si es que existen cámaras de video. De acuerdo a eso, se verificará qué mismo ha pasado. Este violento asalto sucedió en los exteriores del centro de acopio de gas de La Tacunga, donde continúan registrándose extensas filas de personas que buscan un cilindro. Pese a que ya pasó una semana desde el fin del paro nacional, la escasez del producto continúa. Tenemos un déficit de 80 mil cilindros de gas por los 18 días. Felipe Alema, de 78 años, llegó desde la parroquia rural de Belisario Quevedo y permaneció en la fila todo el día y aún no había obtenido un tanque. Aún no como nada porque no hay leña, no hay gas. Luis Lagla, en cambio, espera desde hace ocho horas. Desde mañana estamos todos, toda la gente que estamos, señores. Hasta el momento llegan 5 mil cilindros de gas a la tacunga diariamente, por lo que se prevé que el desabastecimiento se extienda unos 15 días más. La agencia de regulación y control sanitario dispuso retirar del mercado miles de unidades del fármaco llamado Proflox por posibles efectos negativos del compuesto ciprofloxacina en el sistema nervioso de pacientes. William Young nos informa que la autoridad de salud aclara que el medicamento será sometido a análisis científicos. La decisión se tomó tras recibir reportes médicos de pacientes en Guayaquil que presentaron problemas en su sistema nervioso luego de ingerir el fármaco ciprofloxacina. Hasta el momento hemos recibido desde un centro específico 5 sospechas de reacciones adversas de este producto. Sin embargo, la alerta surge solo en dos lotes de la presentación Proflox de 500 miligramos. Por eso, cuando el usuario vaya a la farmacia a comprarlo debe darse cuenta que la caja no tenga estos números de lote 1353 758 o 1353 432. Esos son los que no se pueden comercializar porque la Agencia de Regulación y Control Sanitario dispuso retirarlos del mercado en todo el país para realizar pruebas científicas y determinar qué está ocurriendo con su composición. Tenemos conocimiento que sí se han distribuido en varias provincias del país y de esta forma hemos enfatizado y dirigido nuestros controles donde deberían, donde están los medicamentos. Y además, hacer recomendaciones a los médicos con el fin de minimizar los riesgos del uso de ciprofloxacina. Utilícelo únicamente cuando los beneficios para el paciente superen los riesgos. Considera alternativas con un mejor perfil de seguridad. Ejemplo, penicilinas, cefalosporinas. Lo que habría que ver si es realmente la ciprofloxacina que tuvo problemas o es algún excipiente que se ha utilizado para darle alguna otra característica al medicamento que ha ocasionado el problema. Este es un antibiótico recetado con mucha frecuencia, especialmente para enfermedades infecciosas bacterianas, gastrointestinales y de las vías urinarias. La policía alerta que en los últimos meses ha incrementado la participación de las mujeres en actos delictivos como robos, sicariatos y tráfico de drogas. Mil y nochoanos informa que en lo que va del año 948 mujeres han sido detenidas por la unidad de antinarcóticos. Veamos. La banda delincuencial más reciente desarticulada por la policía está conformada por cuatro mujeres y cuatro hombres, todos con antecedentes penales. Una de ellas es Sandra L., de 49 años, con 10 detenciones por robo y hurto. Se suma a Lucía A., de 41 años, también registra siete procesos por los mismos delitos y por asociación ilícita. La captura se dio este jueves en Guayaquil y Durán. Según la policía, el rol de ellas dentro de esta red era igual al de los hombres, estar armadas y encabezar los atracos. Aparte de la amenaza con armas de fuego, también el arranche, las personas al descuido, sustraerles sus objetos. Asimismo, la noche del miércoles, una sicaria asesinó a un agente de la Comisión de Tránsito. Sucedió en el sur de Guayaquil. Entonces, están optando por que las mujeres sean las que procedan a realizar las detonaciones o los hechos delictivos. La policía informó que la participación de las mujeres en actos delictivos ha incrementado. Estos son robos, sicariato y tráfico de drogas. La unidad de antinarcóticos de enero a julio del 2022 capturó a 948 mujeres vinculadas a la venta y distribución de cocaína. Daniel Pontón, experto en temas de seguridad, dijo que son mujeres que viven en un entorno de criminalidad donde, por lo general, sus familiares ya son parte de estas redes. Por ejemplo, en el mundo de las drogas, la venta de drogas las calles mujeres utilizaban a sus hijos. Eso se ha visto mucho en la mafia italiana. A la ausencia de hombres que han sido atrapados o mandados por la policía o por los bandas rivales, la asumían el rol de las mujeres. Así como las mujeres son parte de estas organizaciones, también son el objetivo de los sicarios. En Guayaquil han asesinado incluso a quienes estaban embarazadas. El Museo Municipal de Guayaquil exhibe algunas de las obras ganadoras del Salón de Julio desde el año 1959. María Gabriela Carpio nos cuenta que para esta edición, la número 61, se han inscrito 254 artistas. Digno de ir a verlo. Se trata de una colección especial que se exhibe en el Museo Municipal de Guayaquil. Estas son algunas de las obras que han ganado en las ediciones anteriores del Salón de Julio y que ahora podrán ser apreciadas por el público hasta el próximo viernes 15. Estas obras son parte de nuestra reserva del museo. Son obras que como decía en su momento ganaron el Salón de Julio desde que ganaron no han sido expuestas. Están en la reserva cuidadas, guardadas muy celosamente pero hemos querido que la ciudadanía las conozca, las vea, las admire. El hilo conductor es el ser humano en diferentes facetas pero también hay autores destacados por ahí vi a Jorge Velarde, Hernán Zúñiga por ejemplo, Marco Alvarado entre otros que también son referentes del arte contemporáneo actual. Entre ellas destaca Danzantes, la primera obra ganadora en el año 1959. Pueden encontrar obras desde 1959 donde se realizó la primera edición hasta obras del año 2018. Están disponibles para ser visitadas de martes a sábado de 10 a 5 y media. Muchas de estas obras no han salido en mucho tiempo entonces es un buen momento para venir a visitarlas. Esta muestra es una antesala de lo que será la edición 61 del Salón de Julio. Para esta convocatoria se han inscrito 254 artistas. En el 2012 la mayor cantidad de participantes fueron 169 en este 2022 hemos tenido 254 así que realmente la expectativa el interés del artista de enseñar su obra su arte ha sido muy muy grande. La edición 61 del Salón de Julio se inaugurará el próximo viernes 22 fecha en la que también se conocerán a los ganadores desde este evento.